¿Sabías que esta adorable araña es en realidad una pesadilla para las hormigas? Te lo contamos. Aunque no lo parezca, esta simpática araña que observa con curiosidad un ácaro es en realidad un hábil depredador. Estas arañas, conocidas como saltícidos o arañas saltarinas, tienen la mejor visión del mundo de los artrópodos, ya que con sus ocho ojos tienen la capacidad de enfocar sus presas y medir las distancias perfectamente. Ellas acechan durante minutos a sus víctimas, desde hormigas a todo tipo de insectos. Y cuando se deciden y los tienen a tiro, bombean fluidos a sus patas traseras, permitiéndoles dar un letal y preciso salto. Generalmente atacan a las hormigas por detrás, ya que si éstas consiguieran morderlas, las herirían de gravedad. Algunas de estas arañas se atreven incluso a cazar a las poderosas hormigas gigantes, envenenándolas lentamente y succionando tras ello los fluidos de su presa. Estas arañas son totalmente inofensivas para el ser humano y son muy curiosas de observar. ¿Y tú, has visto alguna vez un saltícido?